hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal estamos en la zona bueno el desafío entre ciruelos vamos reto entre ciruelos y que nunca me sale bien el nombre bueno este en dice club por supuesto estamos en estos retos que nos proponemos nosotros entre nuestro que se llama los ciruelos y bueno esto es un desafío de cero que bueno yo seguramente lo meta con el otro porque si es un dos por uno ya que los dos son de cero y ya pues le respondo a los dos de golpe lo voy a hacer los dos en el mismo vídeo y bueno este día aunque luego está el otro primero pero este lo voy a poner primero en el vídeo y luego voy a poner el otro y nada a ver si tengo suerte y se me da más o menos bien bueno empezamos vamos a jugar luego aquí llevamos unos cacharros ahí este una especie de clio mezclado con mini o algo así llama renault twin run concept bueno y según he visto corre muchísimo corre muchísimo bueno esto es una prueba bastante jodida que bueno voy a ver cómo me sale vamos estamos aquí con nuestro cacharro contra un montón de super coche y bueno he visto interior que es lo que hemos acordado en el vídeo y bueno el sobre el más que el vídeo en el desafío que no ha hecho de cero y bueno y pues yo con vista interior a ver cómo se me da tengo decir que este coche nunca lo he manejado nunca he corrido bueno en este circuito habré corrido una vez pero no más guarda digamos que no tengo un poco de práctica en el juego es una nota y espero que se vaya dando mi progresión bueno y no metemos como podemos coche bastante manejable que decir bastante rápido de nada para cachar lo que parece pero para mí bastante nervioso con los fuerces bastante peligroso como si tuviera mucha sensibilidad se ve que al ser tan pequeño bueno la verdad es que el tiempo del tiempo de mis compañeros como que me da prácticamente igual yo creo que quiero terminar primero de contraía y eso puede intentar quedar primero y es que no se ve además cuando te acercan mucho siquiera que se vea cualquier комментарio la verdad es que no toman ni hablar pero esto es que yo el tiempo que la verdad queстра al ser de los últimos años y por el tiempo que la drive y si simplemente quiero que sea ser gallina y mir Esa curva De cero Hostia Hostia Ahí viene golpeando Los cabrones No, no, no Mierda Quienes dos vueltas Esta y otra más Bueno, ahí si la he tomado Creo que bien Por lo menos es mucho mejor que la otra Joder Ahí ni siquiera apuntar Toquicky a la victoria No, 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 no. Va vuelta, a ver lo que pasa. Quiero concentrarme mucho porque quiero sacar la ventaja ahora porque luego me cuesta... No, 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 no me cuesta en la recta mantenerlo a raya que es la hostia. No, 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 no más tiempo. Pero bueno, no pasará. Vamos por regresando. Bueno, le he hecho el nivel 18 de... Bueno, le he subido al nivel 18 el club. No sé qué, por lo menos. Algo he hecho. Y bueno, chicos. Bueno, he bloqueado un coche. Ya sabéis que... ¿A dónde este este coche? Bueno, este es de 2011. El que estaban con el... Con el PlayStation Network era de 2013. Y bueno, chicos. Bueno, este es el trofeo. Este... Bueno, este trofeo. Este desafío. Lo pondré junto al otro anterior que he grabado. Y... Bueno, lo pondré primero este y después el otro. Y nada. Espero que os haya gustado. Mira, me ha pegado una payesa aquí, ¿vale? Hay que decirlo. Luego me va a vacilar el mamón. Pero bueno, es que me ha costado. Me ha gustado manejar la tartana esta y no he practicado más. Así que... No he practicado nada. Ha salido la primera. Pero bueno. Seguro que Manonel ese tiempo no lo ha hecho la primera. Me gustaría ver su vídeo. A ver si es la primera. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por el vídeo. Los desafíos. Espero más desafíos. De momento propone el que gana. De momento casi... Me parece que va a ser de cero. El que va a proponer siempre. Y... Bueno. Yo creo que el... El otro desafío lo ha propuesto porque había ganado este. También. Así que... Que eso. De momento, pues... Pues nada. Seguir haciendo desafíos desde cero. Y nada. Muchísimas gracias. Esto ha sido un placer participar en este desafío. Y bueno. Pasaros por el vídeo de mis compañeros. Adiós. Hola, muy buenas chicos y chicas. Bienvenidos a mi canal. Estamos en DreadClap. Un momento que lo bajé volumen a la tele que... Os he olvidado. Eh... A ver, a ver, a ver. Ahora es que si no se va a oír... Se va a oír duplicado el sonido. Y bueno. Estamos en DreadClap. En reto de ciruelos. En los desafíos del club. Vamos. Para entendernos. Y bueno. Estamos en un reto o desafío. Según como lo queréis llamar. Quedado por Dcero. Bueno. Es su réplica ya que ganó el anterior reto. Y... Bueno. Nos propone... Hacer una carrera. Con un Caterhan SP300R. Bueno. Supongo que esperaríais un supercoche. Ahora lo veremos. No voy a desvelar nada. Es un Caterhan. Supone que son coches de carrera. De gran velocidad. Bueno. Así que vamos para allá. Como podéis ver. Tenemos el tiempo de 0 en el 236, 0.69. El tiempo de mano en el 238, 183. Y bueno. El mío lo vamos a ver ahora mismo. De momento no hay más tiempo todavía. Y bueno. Vamos a empezar ahora. Un superdeportivo. A ver. Y le ponemos el color de... Bueno. Pues si es un supercoche. Le ponemos el color de... Del club. Creo que es una carrera o es un... Sí. Yo creo que es una carrera. Bueno. A ver. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Bueno. Pues estamos aquí. Bueno. He tenido que decir que he empezado a hacerlo. Pero he tenido que reiniciar. Porque... Porque... Bueno. Se me la he pegado el poco de empezar. Y digo. Bueno. Ya nada más. Estoy competitivo el tiempo. Así que espero que mis compañeros me den otra oportunidad. Porque quiero hacer un tiempo menos competitivo. Aunque sea quedarme cerca. Aunque no lo bata. Bueno. Ahí me la voy pegando. Déjame pasar mamón. A ver aquí. A ver aquí. Nada. Se me pone en medio el puto verde este. La vez por aquí. Están estorbando bastante las... Las ías. ¡Joder! Vamos ahí. Por lo menos tiene bastante agarra el coche. Es un super... Super deportivo. Caterhance. Venga, vamos. El tiempo de mi compañero. La verdad es que me da igual. Me conformo. Con quedar medio de los primeros en la carrera. No voy a ver el tiempo cuando termine esto. ¡Uh! El puente. Mierda. Voy a tapar, voy a tapar. Porque seguro... Vienen los cabrones por detrás a muerte. Pero aquí hay unas curvas peligrosas también. ¡Ya! ¡Hostia! Hijo de puta de los agresivos que viene. ¡Vamos! Va a ser jodido, ¿eh? Está muy lejos. Venga, tengo que tapar ahí. Venga, 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 venga. ¡Primero! Pero no sé el tiempo que me he hecho. 2.40. ¡Ah! Bueno, no. Tampoco me queda muy lejos de mano la ni, ¿eh? Es que ha hecho 2.38. Eh, bueno. Eh... De 0 ha hecho... 2.36. No, hemos llevado dos segundos cada uno. Pero bueno. Yo me conformo. La verdad es que no está mal. Al final he quedado primero. Yo creo que es porque me han estorbado bastante los... Los adversarios. Pero bueno. Contento. Me voy contento porque cada vez estoy más cerca. Cada vez los tengo más al acecho. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Este es el primer... Bueno, vamos a darle para adelante. Para comprobar los tiempos. Y este es el primer... Bueno, el... Creo que el tercer reto que es el desafío que hago. De... De los suelos. De momento no... Bueno, no he ganado ninguno. En cámara... Bueno, tampoco lo gané porque al final no me lo creo de 0. Pero en cámara gané a mano la en uno. Lo que pasa es que él dice que tal y que cual. Y digo no, no. Vamos, pues que ahí en la cámara lo que sea es el reto. Esto no... Voy a darle a continuar porque ahí no sale nunca nada. Continuar. Ya me parece que sale el tiempo. Ahí está. Pero no sé por qué no ha salido mi tiempo. Ahora. Oye, ya me he asustado. Bueno, pues... Justo, justo, justo. Dos segundos con mano la en. Dos cuarenta, cuatrocientos ochenta y tres. Y también dos treinta y ocho, cuatro... Cincientos ochenta y tres. Ya poco a poco. Y de cero una máquina como siempre. Infranqueable. No se le puede pillar. Pero bueno, poco a poco le iremos arrimando a él. También es el que más experiencia tiene en el juego, según tengo entendido. Pero bueno, esa no es excusa. La excusa va a ser que... Que ya... Ya lo pillaremos. Y bueno, ya sabéis que bueno, no lo he hecho la primera. Lo he hecho la segunda. Porque la primera me he estrellado. No he llegado ni a completar una... Ni prácticamente ni un tercio del circuito. Creo que ni un cuarto. Pero bueno, espero que mis compañeros sean benevolentes. Y me den la oportunidad. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Bienvenido al canal de Noé. Cochine. Y suscribe. Favoritos. Y listo. One, two, three One, two, three Three Triririri